Hola buenas a todos, la última vez lo dejamos, bueno la última vez hubo un fallo, no sé si ya gastáis a ver hasta el final del vídeo, y no se grabó todo, o sea, se grabó casi un capítulo completo, pero claro, el siguiente, grabé a diez dos capítulos, el siguiente no se grabó, no sé por qué, a partir de cierto punto se dejó de grabar, y no había nada que hacer, a ver, novedades, ahora en el equipo tenemos, no sé si como lo puedo mostrar, voy a ligmear un poco por la nave a ver si encuentro a Liara, bueno, encontramos a Liara, Liara se unió al equipo, y a ver si está por aquí, Lu, Ne, taquilla mía, bueno, el caso es que no íbamos a hacer mucho, lo dejé justo contra una batalla, contra unos bichos del espacio de estos, entré a la excavación, Liara estaba presa en una esfera protectora, pero no podía moverse o algo así, teníamos que desactivarla, porque iban a matarla, aquí está la doctora, pero Liara no está por aquí, dame Medihels, ya tenía todos, no gasté ninguno, bueno, y nada, cuando la rescatamos, vinieron un Krogan y cuatro o cinco enemigos normales, los matamos a todos, escapamos y ya están, la verdad es que no había mucho más, era una fase bastante corta, en un vídeo de media hora lo tenía hecho, pero bueno, el caso es que tenemos que ir, voy a dejar de dar vueltas como un imbécil, Liara es una de estas de azul, no hay mucho más que saber, vamos a, primero voy a mirar un momento mi diario, porque seguramente me va a decir a donde era el siguiente planta que tenía que ir, porque la verdad es que no me acuerdo, tareas, a ver, teníamos alguna misión en la ciudadela que nos mandaron, pero tenía que ir a otro planeta, a ver si viéndolo en el mapa me acuerdo, porque no encuentro nada, vaya, ¿de quién? Tengo que ir a comunicaciones, si no es donde vivo, no sé dónde están las comunicaciones, esta de las huevos, a lo mejor si voy a hablar con Joker, a ver Joker, ¿dónde coño me has dicho tú qué? A ver, informe de la nave. Esto creo que ya me lo ha dicho, Sí, esto ya me lo ha dicho, en alguna ocasión. Solo quiero hablar. Me gusta saber a mi equipo, ¿me interesa si le pido algunas preguntas? Puedo ver dónde está pasando, te hiciste un check de background en mí, ¿no? Bueno, te diré la misma cosa que le dije al capitán, tú quieres a mí como tu piloto, no soy bueno, no soy bien, no soy incluso bueno, soy el mejor helmsman en la flota de Allianz. A la parte de mi clase en la escuela de avión, lo he ganado. ¿De qué enfermedad? Bueno, este creo que estaba... ¿qué era? ¿Tienes que... ¿Tienes que no lo sabías? Oh, mierda. Ok, tengo el síndrome de Brolex, enfermedad de la gloria. Las gloria en mis brazos nunca se desarrollan correctamente, son básicamente hólo, demasiado fuerza y un pequeño chávez. Incluso con las brazos y las brazos de brazos, es difícil llegar alrededor. Un paso malo y... ¡Cracias! Es muy dramático, pero he aprendido a manejar mi condición, comandante. Pon la normandía en mis manos y yo haré la danza para ti. Solo no me pones a ir a danzar, a menos, sabes, ¿Dónde está la opción de ponte de pie y baila? ¿Cómo consiste ese apodo? Todo el mundo se llama Joker. Es mucho más corto que decir alianza flight lieutenant Jeff Moreau. Además, me encanta hacer a los niños ríos. Eso es. No me pones la pregunta. Mira, no he elegido el nombre. Uno de los instructores en la escuela de flight me aburrido a mí no me sorprender. Ella me ha comenzado a llamar Joker, y se está enojado. Pues nada, que te den por culo. El caso es que no sé dónde están las comunicaciones. Eso sí, por mirar por las ventanas me están dando experiencia. A ver, máxima prioridad tenía una llamada y le han enviado a comunicaciones, pero como yo no me sé mi propia nave, no sé dónde están las putas comunicaciones. ¿Alguno de vosotros sabe? A lo mejor comunicaciones era aquí, coño. Sí, esto tiene que ser. Terminal de comunicaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Dime. Bueno, ahí. O sea, que ni idea. O sea, que vaya a ver lo que ha pasado en el equipo este de los huevos. Planeta Virmire. Vale, vean. Que sí. Que sí. Vale, que vaya a Virmire. O sea, ahora tengo dos opciones. Puedo ir al planeta que tenía pensado ir, que no recuerdo cuál era exactamente. Y lo más importante es que ya sé dónde coño están las comunicaciones. No, Cerum ya acabo de estar. Aunque ya eso digo que se ha perdido la mitad, se ha perdido la parte importante cuando rescatábamos a Liara. Pero el caso es que cuando hemos rescatado a Liara y hemos hecho la reunión esta, nadie ha hablado nada de su madre, lo cual me parece un poco extraño. Imagino que tendrá que ver porque podíamos haber hecho las misiones antes. A ver, estoy casi seguro que Feroz era el otro planeta donde tenía que ir. Feroz era el siguiente destino, pero voy a ir a Virmire. Porque me lo acaban de decir y a lo mejor hay algo importante y si lo doy al botón derecho no hago nada. Perdón. A ver, a lo que iba. Aleja la cámara. Que vamos a ir a Virmire. Ha mandado una misión y voy a hacerla. Para allá que vamos. Supongo que aquí porque no hay ninguna otra opción. Y a ver que hay. O por lo menos lo bueno que tengo es que ahora ya con la armadura la verdad y con las habilidades de armadura me matan menos. Que no se puede... Virmire, Virmire, vamos. Aterrizar. Oh mira, parece que por lo menos hay agua, ¿no? Es todo piedra y lava. Vamos a coger a Liara para que se vea. Tiene fuerza abiótica. No sé ni para qué sirve. Es que lo bueno de Talia es que tiene fuerza tecnológica. Pero este tío de aquí... Es que el elenco la verdad no me parece... Personaje interesante. Voy a coger a Res otra vez. Fuerza abiótica y de combate un poco. Pues ya está. Ahora lo que pasa es que no voy a poder hackear nada. Pero los objetos que me he estado encontrando eran una mierda de todas formas. A ver, a ver. Este planeta mola. Oh no. No, empezamos con el coche otra vez, tío. Por lo visto en los siguientes juegos lo quitan. ¿Por qué me ponen el coche como si fuera una opción? O sea, ¿puedo montarme o no montarme? Lo cual me recuerda guardar la partida. Que luego se jode. Pregunto si no habrá nada por ahí secreto, pero bueno. Vaya. Se mueren con nada. Me pregunto si no serán alguna raza... Que vive aquí y que es inofensiva y no tengo que matar. Como lo de la primera misión. Que había una especie de cerebros flotantes. ¿Vosotros me atacáis? Joder el coche, macho. De verdad. Esto no me está atacando. Voy a atropellar a uno por si acaso. Pero al resto paso. Hostia, el planeta este me mola. Está todo bien hecho. Vale, eso sí que es enemigo. Sea lo que sea. Toma. ¿Cómo salto los misiles? No. Dios, no se ven. Tengo que poner el zoom y lo tengo a dos metros. ¿Qué? ¿De dónde has salido tú? Vale, vámonos. Esto es un paseo. Joder, qué pesados que son. ¡Hala! He matado a dos. Ya subí de nivel después. Ahora mismo es tontería. Vale. No veo ningún otro sitio que hay para ir que no sea por aquí. ¡Conocalo! ¡Toca, por favor! Voy a poner la torta de 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 la torta. Okay. Vale. Joder, que fallo Me lo estaba temiendo Digo, me voy a quedar atascado aquí como gilipollas ¡Oh, Dios! ¿Quién queda? ¡Oh, oh! Fuera, fuera, fuera Morir ¡Oh, oh! Vale, ahí A ver Ahí la llevas Por ahí tiene toda la pinta de que se pueda subir Y va a haber algo Voy para allá Quita el diálogo Decodificación, habilidad demasiado baja Me lo estoy imaginando No voy a poder Decodificar una porra Con este equipo ¿Quién está disparando? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Cinco Le estoy dando al cinco, tío Me dan un medigel después de muerto Tócate los cojones Llega el momento ese que te matan de una No sé, deben ser Tienen que tener estúpidos láseres como los otros, macho Ahora, ¿dónde hemos guardado? Al principio, ¿verdad? No podía ser de otra forma, ¿eh? Es que, macho Todas las veces igual Me tienen que matar antes de una sección O sea, después de una sección de coches Y sin poder guardar Quita, bichos A ver, Dios El coche que se maneja como el culo Pero vamos a ver Quiero que gires Ahí Muy bien Esta vez a ti te he visto Salvo que la cámara no me deja Vamos a ver si nos podemos pasar esto Sin que me maten Varias veces Aquí En el coche Me van a dejar guardar A ver Estáos quietos A ver si puedo guardar No No puedo guardar Me lo temía A ver si antes de llegar a la caseta esa Donde me han matado Puedo guardar Es que tengo que abusar del auto De guardado de una forma Que es increíble El auto guardado No hace nada Joder He quemado La arma Vamos Vamos Muérete Qué gente Macho No sé quién morir 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 Creo que ya están todos No, no podía fallar, tenía que quedar un toto Vale, queda alguien más Si el radar me pone averiado suele significar que hay gente cerca A ver, dejarme guardar F6, no, ya sabía yo que no ¿Y ahora? No ha colado Siempre tengo que intentar que no me maten A ver, ahora, dejarme guardar No Vais a ir para allá, como estúpidos Venga, hombre, moriros Son cuatro enemigos de mierda Dios, ese Ah, vale, eso tenía que ser la liara Que creo que tiene poderes de estos bióticos Y manda a la gente volando por ahí Nada que pueda hackear, ¿verdad? O sea, he perdido el tiempo Uy, ¿esto? Venga ya, ¿esto no sirve para nada? Pues nada, sí que he perdido el tiempo, lo sabía A ver, he matado a todo el mundo Déjame guardar, porfa Gracias Tírate, tío Joder Voy a entrar otra vez y voy a volver a guardar Que no me gusta andar Vale, hay alguna nave Aquí Ah, hijo puta Es uno de estos, macho Otro me dije, venga Sí, creo que no puedo llevar más Estos robos son muchísimo pesados, macho Las secciones de coche la verdad que son un coñazo Bueno, técnicamente esto lo podría recorrer andando también Pero vamos, que no me sale de los huevos Muérete, muérete Dios Algún día El caso es que no sé para dónde coño estoy yendo Me ha disparado en ángulo hacia atrás Vale, tiene que ser aquí O no Tontos láser, tontos láser No Dios santo Una piedra, macho El peor enemigo Del vehículo este Tiene la suspensión regular el coche este también No puedo guardar Hay enemigos Creo que tengo que descubrir cómo abrir esto Que míralos Esto debe ser copy-paste De la otra barrera que nos hemos encontrado Antes que ya estaba abierta O sea Oh, oh, oh A ver Hacer Cosas Me da igual el qué Sorpresa Ay, ¿de dónde coño? Qué susto me ha dado De repente estaba detrás mío Estaba mirando los botones de acceso rápido Y no lo he visto llegar Vale, ahora sí que esto sirve para algo Solo tenía que darle a dos Joder Con la decodificación, tío De verdad No puedo ir sin decodificación por ahí Me jodo Un huevo Porque entonces tengo que coger A cierto equipo en particular Y no a los que yo quiera llevar En cada momento Por lo tanto, bueno Espero que para la semana que viene O algo así Poder volver a hacer live streams Y eso Que hace mucho que no hago Y Oye, pero Eh ¿Para qué ha apagado eso? Si no puedo pasar por aquí Me he dejado algo por hacer ahí dentro Seguro Maldita sea Ala No hemos hecho nada Joder Es que tengo un teclo Que es una mierda Y no veo los Fs Del 1 al 6 O sea Los Fs Del 1 al 12 Son jodidos de ver Si veis que el personaje Se pone a correr contra una pared O algo así Es que estoy buscando El puto botón de guardado A ver Que me he saltado Macho Hay otras escaleras O algo O a lo mejor Tiene que haber investigado La cosa del medio No Aquí no hay nada más A lo que darle Ah Hijo puta Tengo que darle Ase dos veces Vale Vale Ya he abierto las compuertas Ahora si que puedo pasar Vamos a ver si puedo llegar Por fin a donde tenía que llegar Porque La verdad Las secciones estas de coche Se largan un montón Sobre todo si tengo que repetirlas Porque esto no No guarda automático La verdad es que es una cosa Que es tan Común en los juegos Que guarda automático De una forma más o menos Razonable Que en cuanto lo pierdes Lo echas de menos Joder O sea si lo tienes No te das cuenta Pero si no lo tienes Maldita sea Como te fastidia Eh Muere Ahí ¿Quién falta? Alguien más No veo Ajá Ahí estás Ha colado Tengo que abrir otra vez Las puertas Venga ya hombre Por si la primera vez Lo habías hecho sin querer Te mandan a hacerlo otra vez No, 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 no Quieto Quieto ¿A dónde vas? A ver Joder Oye, oye, oye No, 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 no Seis Puto botón ¿Por qué me lo he puesto tan lejos? Para poder Es que me han venido corriendo Hacia a mí como loco Macho Tenga bueno He guardado aquí al lado Debería Me han quitado Aunque tenga más escudos Me los quitan en nada A ver Están abiertas las puertas Deberían Sí, sí lo están Ahí En la roca Está bien guardar Que de verdad Noto que mis aliados Se ponen a hacer El estúpido macho Y Si nada más Que disparo yo A ver Primero la pistola Quita rex Ahora me he puesto el escudo Ahora no me podrán hacer nada Y menos si liara Les tira volando por los aires Quita Gilipollas Ya Queda alguien más Uh, ¿qué es eso? Una caja Me lo... Uh, cosas Parece que Escopeta 4 Vamos a mirarla Primero voy a subirme Las cosas de subir A ver Esto lo tengo que poner Subir Poder tener más conversaciones Ahora Escopetas A Cholón Y los otros dos puntos El lanzamiento Creo que era así Como lo quería hacer Vamos a mirar No me dice nadie nada Ok Ahora Sí, todo es para mí Escopetas Escopetas Más daño Más calentamiento Menos peor puntería Sin embargo Lo que me importa De este arma Es el daño 148 de daño Hostia, ahí está ¿De dónde ha salido? 152 Que le den por culo Me la pido Y pistola ¿Tendré alguna buena? No, las pistolas Siempre me dan Una puta mierda Pues nada A ver qué tal Está la escopeta Ah, ya la llevo equipada Bueno Es una escopeta No sé qué quiero A ver Ábreme la puerta Con puertas abiertas Vale Dicen que ya he podido llegar Entonces a mi objetivo Voy a volver a coger el coche La verdad es que esta zona Machos Son una mierda ¿Qué digo? No puedo hacer nada Ni decir nada Es línea recta Matar enemigos Y abrir puertas A ver si llego A donde está la acción De una vez Y me piden hacer algo Un poco más interesante Porque La verdad Se me está repitiendo Las putas escenas Las escenitas del coche Preferiría Preferiría Que ni las hubieran Bueno En los siguientes juegos Ni las han metido Por lo visto No les debía gustar A casi nadie Además de que se controla Súper raro Y tiene unas físicas Muy extrañas No aportan nada O sea Es que es la queja Que tenía todo el mundo Bueno y por qué no Aterrizan directamente Donde había que ir Me da igual ¿Qué digo? ¿Por qué no aterrizan De una puta vez En su objetivo En lugar de aterrizar Dos kilómetros Más Más para allá Que vale Que vale que está bien Ves el decorado Y tal Del planeta Y todo esto Pero al fin y al cabo Es un poco rellenar Es un poco relleno Ey Está Garrus ahí Está Garrus No joda Ah coño no ¿Qué? ¿Qué hace Garrus? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué hacen estos dos? ¿Qué? 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 ¿Tienes todo lo que han enviado? Yo le dije al Consejo de enviar una fleet No podíamos entender tu transmisión, me enviaron a investigar Esa es una repetición de nuestras tareas Me perdí la mitad de mis hombres investigando este lugar Entonces, ¿qué has encontrado? Seren es base de operaciones. Él estableció una asesoramiento aquí, pero está cruzando con el Geth y está muy bien fortificado ¿Está aquí? ¿Has visto él? No, pero los Geth están todos lados y hemos intercambiado algunas comas referiendo a Seren Esta es su asesoramiento, no hay duda sobre eso ¿Qué es Seren investigando? Él está usando la asesoramiento para crecer una armada de Krogan ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué está aquí Tommy Pelotón invitado? Normalmente solo bajo con los dos que vengo ¿Qué es tan importante en curar este genofage? La solución al problema del Krogan Nosotros introducimos el genofage a la población de la población de Krogan después de la asesoramiento para quellar sus números Sin él, el Krogan va rápidamente a la galaxia y estos Krogan seguen Seren A ver Los Geth son muy malos pero una armada de Krogan sería casi inestable Exactamente mis pensamientos Tenemos que asegurar que esta asesoramiento y sus secretos estén destruidos ¿Destruidos? No creo que así Nosotros estamos muriendo Esta cura puede salvarlos Si esa cura quiera este planeta el Krogan va a ser inestable No podemos hacer el mismo error de nuevo No somos un error No somos un error ¡Pfff! 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 ¡Oh! Eso me interesa Me los podían dar gratis No, padre Las cosas son un poco de mal Sí No estaría tan preocupada si no fuera para Rex Parece que se va a golpear una gásceta ¡Pfff! Déjalo Si lo digas Pero voy a mantener mi atención Si es todo lo mismo A ver Capitán como se llame Soldados de mierda ¿Tú quién eres? Y... ¡Ah! ¡Esta red disparando a los peces! ¡Vamos a pescar! ¡Yo te ayudo! ¡Mierda! No me deja Esto no es correcto, Shepard Si hay una cura para la genophage no podemos destruirlo Calma, Rex No soy el enemigo aquí Saren es el que deberías estar malo ¿En serio? Saren ha creado una cura para la genophage Tú quieres destruirlo Ayúdame aquí, Shepard Las líneas entre amigo y enemigo se quedan un poco deslizadas de donde estoy No me deja No me deja ninguna opción de pasarme a su bando de querer de joder a Sharen pero salvar la cura No hablas en serio No debería tener que explicarlo a ti, Rex ¿Qué le digo? Me pongo cabrón a lo mejor así me cae bien ¿Qué esperas de mí? Tanto tiempo no ha pasado Tanto tiempo no ha pasado ¿No ves lo que esto significa a Krogan? Esta base no puede destruirlo No lo permito Me dan opción roja contra Rex Todos por culo vamos a usarla Saren no se importa de estas Krogan son herramientas ¡Pubertas! ¡Destruiránlos mientras que no sean más útiles! ¿Es lo que quieres para tu pueblo? No, fuimos dueles en el consul No, fuimos duels por una vez Gracias por lavar a Varachn nosotras todos Me asustaron No creo que que Saren sea tan generoso Ok Shepard Has hecho tu punto No me gusta esto pero te confío que te siga con tu guía Sólo una cosa cuando encontramos a Saren quiero... Vale, la tendrás Tú te vienes conmigo